¿Qué es la cosechadoras del futuro? Gervener imagina cómo serán las cosechadoras del futuro que tendrán que lidiar con las limitaciones para aumentar el tamaño de los equipos y la exigencia de cosechar más hectáreas en menos tiempo. Lo que se ha visto básicamente es, por un lado, durante los últimos años fue el aumento de tamaño. Digamos, ocupar, hacer más área en menos tiempo. Ahora también lo que se está viendo es lo que se le dice la línea debajo del rojo, que es decir, ok, no solamente voy rápido, sino solo lo más eficiente posible. Ahora un gran desafío fue que ahora a partir del 1 de enero del 2014, nosotros tenemos que para Europa y para Estados Unidos tenemos nuevas emisiones, que son el Tier 4 final, que son muy, muy estrictas y difíciles de obtener. Entonces, la mayor parte de la inversión en los últimos dos años en tecnología ha sido para alcanzar esa eficiencia. Básicamente, ya con Tier 4 Interm, vos podías, el aire que entraba era más sucio que el aire que salía por el escape. Ahora se concentró mucho en la eliminación de óxidos nitrosos y partículas contaminantes, con lo cual los motores han, por decirlo de una forma, sufrido a nivel de potencia, con lo cual el mismo tamaño de motor para lograr Tier 4 final pierde un poquito de potencia. Entonces, nosotros también lo que tenemos que hacer ahí es no solamente adecuar la tecnología, sino también el tamaño de los motores. Digamos, en algunos casos, por ejemplo, teníamos antes un motor 6.6 litros, ahora vamos a un 7.4, otros que eran 8.4, estamos en 9.8. Digamos, son motores más grandes. Antes, cuando íbamos de un Tier 2 a un Tier 3, o Tier 3 a Tier 4 Interm, en algunos casos, inclusive, podíamos achicar el motor, porque habíamos logrado mayor eficiencia con los turbos, con los sistemas de inyección, la inyección monopunto, mejores inyectores, mejores filtros. Ahora, con esta tecnología Tier 4 final, perdemos un poquito esas ventajas. Bajo su nombre de Tier, o Euro 4, el desarrollo de motores que reduzcan las emisiones de gases contaminantes es una exigencia en la Unión Europea y Estados Unidos. Gran parte de las inversiones de los fabricantes han sido destinadas a nuevas tecnologías que expulsen del motor aire más limpio que el que ingresa. Es básicamente el único motor a nivel mundial que ha sido desarrollado para funciones agrícolas. No es un motor de camión o de camioneta que después lo trasladaron hacia un tractor. Digamos, esto directamente ya fue diseñado para altas prestaciones. Todos los motores están preparados para estar trabajando las máximas revoluciones. Y con los sistemas electrónicos que han avanzado muchísimo, básicamente también podés manejar qué potencia querés, cuál es la curva de potencia, dónde querés tu máximo torque. Con el mismo motor, por ejemplo, en un tractor, el máximo torque lo tenés en 1.400, 1.500 revoluciones. Una cosechadora lo que en esa es 2.000. Y eso hace una pequeña diferencia. Digamos, que antes con una bomba inyectora era bastante difícil hacerlo. Uno de los grandes cambios que se ve aquí en Agritecnica es la transmisión bidireccional. Se ve la información del consumo, del estado mecánico y la performance. Ahora, ¿cuándo va a llegar esto al mercado y cómo se hace la capacitación para poder aprovecharlo? Cada una de estas máquinas puede transmitir información. Digamos, vos estás trabajando en el campo y tu señora que está en la oficina puede recibir los datos y ver enseguida, hacer mapa de rendimiento inmediato, decirte si algo está fallando o no. Lo que va a pasar en el futuro es que va a ser de las dos vías. Si, por ejemplo, tu mujer ve algo que no corresponde, te puede avisar antemano. O inclusive, en el futuro puede ser que desde la oficina se maneje el equipo. Todos están trabajando. Es básicamente lo que se nomina T.I.M. Tractor Implemented Management. Que básicamente el implemento te maneja el tractor. Por ejemplo, una enfadadora. Sí, te puede alarmar cuando el fardo está hecho y vos tenés que parar, hacer todo el ciclo, expulsarlo y empezar de vuelta. Con este sistema, básicamente lo que hace es conexión a eso vas entre el tractor y la roto enfadadora. La roto enfadadora trabaja. En el momento que está llena, te para el tractor, te para la toma de potencia, hace todo el ciclo, cierra y te avisa que vos tenés que arrancar de vuelta. Enfadadora prismática, por ejemplo, te regula la velocidad del tractor para mantener el rendimiento óptimo. En una forrajera, básicamente te funciona de acuerdo a la revolución del motor. Mientras más alimento te entra, más baja la revolución del motor. Entonces, de ahí miden, ok, en qué porcentaje de utilización estás. Entonces, si todo el tiempo podés estar, por ejemplo, al 90%, tenés la mayor eficiencia. Sensores, automatismo e intercomunicación entre equipos constituyen las principales líneas de trabajo bajo el paraguas de la agricultura de precisión. Yo sé básicamente, digamos, un sistema integrado ahora. Se está tratando de que no solamente nosotros tengamos información de la cosechadora y que, ok, ahora lo transmitimos a la oficina y él ve lo que pasa. Si no, este sistema también es optimización completa. Por ejemplo, GSI, son nuestras plantas de acopio. Bueno, tenemos más Eibaltra, digamos, todos los equipos. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar? Es que vos sepas, por ejemplo, estás cosechando. Entonces, vos estás cosechando, tenés que tener el acople con el tractor y con la tolva para saber dónde descargar, para hacerlo lo más eficiente posible. De ahí con el camión. De ahí con la planta de silos. O sea, la planta de silos va a saber, ok, esta carga me viene, qué sé yo, con 10% proteína y 18% humedad, ok, va a esta tolva. Y, digamos, va todo preprogramándolo y, además, tenés más control. Con lo cual, digamos, vos sabés que el productor A te dio 25.000 kilos, por ejemplo, y no 26.000, como dice capaz uno o el otro, que cuando llega la tolva llena, no tienen que ir y pesarla o tienen que ir a sacar la muestra y ver cómo es. Se elimina un montón de esa confusión y la desconfianza que a veces hay entre tratos de diferentes partes, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Si desean escribirnos o visualizar alguna de nuestras notas, visite nuestra plataforma de internet agrotvweb.com. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo, como lo hacemos desde hace 10 años y junto a la Sociedad del Conocimiento, toda la tecnología agropecuaria en acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!